Novena a San Expedito, para peticiones urgentes de trabajo, dinero, negocio, justicia y salud. Día 8. Puestos en la presencia de Dios, ante quien siempre estamos, en quien somos y por quien vivimos, hacemos la señal de la cruz. Iniciamos. Por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos Señor, Dios nuestro. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Oración preparatoria. Se reza todos los días al comenzar. Dios mío y Señor mío, postrado delante de vuestra majestad soberana, con toda mi alma, con todo mi ser. Te adoro, bendigo, alabo y glorifico. A ti te reconozco como mi Dios y Señor. En ti creo, en ti espero, en ti confío. Te pido perdón por todas las ofensas e ingratitudes que he cometido contra ti, y por lo mucho que te amo, propongo firmemente, con la ayuda de tu gracia, confesar mis faltas, enmendar mi vida, apartarme de toda ocasión defenderte, y procurar en todo servirte y adorarte. Señor, Dios y Padre nuestro, Padre de misericordia y Dios de todo consuelo, que haces infinitas maravillas en cielo y tierra, tú que permites invoquemos a San Expedito como intercesor. Especialmente en las causas que consideramos justas y urgentes, y en lo que nos resulta imposible, por nuestros medios, te suplicamos en esta hora, llega a ti nuestro clamor. Ayúdanos a superar este momento difícil. Protégenos de todo lo que pueda perjudicarnos. Danos solución a nuestros problemas económicos y laborales. Concédenos justicia en nuestras vidas y salud en la enfermedad. Asiste también a nuestros familiares y amigos. Devuélvenos la paz y la tranquilidad. Concédenos la gracia de una pronta e indefinida conversión. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Día octavo. Señor Dios nuestro, que, no por nuestros méritos, sino por tu gran misericordia, nos creaste y nos ofrecen la salvación. Concédenos por intercesión de San Expedito, mártir, ser constantes en la tribulación y amarte sinceramente, ya que todo lo esperamos de ti. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Hacer la petición, la oración final y rezar tres padres nuestros, tres Avemarías y tres glorias. Pide ahora por tus intenciones personales. Si deseas, compártelas en los comentarios. Continuamos. Oración final. Señor Dios nuestro, Padre misericordioso y compasivo, que tanto amas a los hombres que enviaste a tu único Hijo al mundo. No para juzgarnos, sino para salvarnos. Escucha nuestras súplicas. Permítenos buscar tu reino y su justicia, sabiendo que todo lo demás nos vendrá por añadidura. Tranquiliza nuestro pobre corazón, que tantas veces engaña pensando que nos hará feliz conseguir algo que no seas tú mismo. Y que la poderosa intercesión de tu glorioso mártir San Espedito, que con fe hemos invocado, nos alcance lo que te pedimos en esta novena, en la medida en que no se oponga a tu santa voluntad. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Amén. San Expedito, tribuno de la Legión Romana destinado en Armenia, sacrificado en el año 303. Atributos. Don de Dios para resolver las necesidades urgentes y las imposibles. Su nombre es sinónimo de prontitud y se le tiene por gran y pronto intercesor para todo el que necesita una solución rápida en sus problemas, dificultades y necesidades. Puede ser invocado en todo tipo de casos, pues es muy milagroso y actúa rápido. Mediador en los juicios, procesos y causas judiciales, salud de los enfermos, intercesor valioso en los problemas familiares, económicos y laborales. Para encontrar o mejora de trabajo, levantar los negocios y conseguir éxito. Es gran ayuda para superar los obstáculos que se encuentran en el camino del éxito financiero. Mediador de las peleas y conflictos en el hogar. Patrono de los jóvenes, socorro de los estudiantes y de los examinandos. Para sosegar a los impacientes, protector en las tormentas, incendios e inundaciones y otras catástrofes naturales. Difundir la oración de San Expedito a todo aquel que la necesite. Y si se le hace alguna promesa, hay que cumplirla con presteza. Gracias por escuchar esta oración. Si te ha gustado, te invitamos a colaborar con Oraciones para Todos, suscribiéndote a nuestro canal, dándole me gusta a este video y compartirlo. Y si deseas, escribe tus intenciones en los comentarios. Gracias, gracias, gracias. Dios los bendiga.